¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Replicando a los Mirones, ya nos habíamos tardado, andábamos bien ocupados, hombre, híjole, una gran disculpa. A ver, Kimi, ya te estoy esperando otra vez, canijo, aquí me dejas solito, pero bueno, esperemos que en breve te puedas reincorporar y muchas gracias, disculpas a nuestra audiencia que nos ha estado diciendo que por qué no estamos publicando, que ya hace falta. Yo, por ejemplo, mi club de fans que son mis hijos, me están diciendo que por qué no he hecho los videos. Entonces, pues ya estamos otra vez aquí nuevamente Replicando a los Mirones. Pues ahora vamos a tocar tres temas. El primer tema vamos a ver en el tenor de las empresas, de las pymes, de los empresarios, la inscripción al REPSE, al Registro de Empresas Especializadas. Vamos a platicar un poquito sobre la ley del outsourcing y la migración de personal de outsourcing a las empresas realmente madres. Y finalmente vamos a hablar sobre las tres empresas que están haciendo turismo al espacio, que ya van a empezar su turismo al espacio. Muy bien, pues bueno, antes que nada quiero empezar con una frase de un libro que estoy ya a punto de terminar, que se llama Sapiens, que dice que la suma de mitos dominantes te hacen llegar a un orden imaginado. Se los dejo a su criterio, a su imaginación. Nada es ordenado, todo es desordenado y el comportamiento y las normas realmente son mitos dominantes. Muy bien, pues bueno, fíjense que lo del REPSE se está poniendo sabroso. ¿Qué es el REPSE? Entonces, la Secretaría del Trabajo se dio cuenta que había empresas que se usaban para simular operaciones. Y para todo esto que ya traemos, la parafernalia que traemos de muchos años atrás y que ha entrado otra vez a mucha crítica en el periodo aquí del PEG, es que muchas empresas se usaban para simular operaciones y realmente hacer lavado de dinero de algunos recursos. Entonces, la Secretaría del Trabajo lo que está haciendo para combatir esto y, en suma, para combatir al outsourcing negro es generar el registro de empresas especializadas. ¿Qué es el REPSE? Lo que hoy le llaman el REPSE. Pues el REPSE es un sistema, es un sistemita que te permite saber si estás bien en tus obligaciones fiscales, en tus obligaciones ante la autoridad del IMSS, del SAR y tus obligaciones de Infonavit. Adicionalmente, te hace un cuestionario de tus actividades primordiales y con eso ellos te dan un registro de empresa especializada. Hoy casi todos los corporativos están pidiendo ya tu registro de empresa especializada para las actividades o la especialización con la cual tú estás facturando a esa empresa que le estás dando servicio. Esto se oye muy padre. La verdad es que está muy padre que haya un registro de empresas especializadas para así evitar la competencia desleal o las empresas patito que no saben qué hacer y pues nada más meten ruido ahí al momento de los concursos y de las licitaciones comerciales. Pero tiene sus bemoles porque, por ejemplo, tenemos un dato que de las 365 mil empresas que hay en el país, solamente 800 han logrado su registro al REPSE porque es muy exigente. O sea, por una parte te pide, el REPSE te pide que estés bien en tus obligaciones fiscales, es decir, que tengas todas tus declaraciones, todos tus pagos de IVA, todos tus pagos de ISR cumplidos, que vayas al día, que no tengas ni un solo adeudo. Por otro lado te pide que vayas también de igual forma en tus contribuciones del IMSS, del SAR y del Infonavit. Si tuvieras algún adeudo, si tuvieras alguna multa, si tuvieras alguna actualización o recargo, no va a permitir el sistema que te inscribas en el REPSE. Y de igual forma, ya lo mencioné en el Infonavit, los primeros pasos es pones tú tus datos fiscales, tu razón social, tu RFC y entras con tu firma electrónica, tu e-firma. Y posteriormente vas poniendo las llaves de cada uno de las instituciones o de los órganos de regulación y van saliendo tus obligaciones de cumplimiento si están positivas. Adicionalmente te pide que escanees toda la parte de tu acta constitutiva y que subrayes el objeto en el cual te vas a dar de alta como empresa especializada. Ahí es un tip. Si tú tienes una empresa especializada en sistemas de cómputo, en implementación de sistemas de cómputo, debes salir así en tu acta constitutiva y así debes de tener también tu registro patronal y de igual forma así debes de tener una de tus actividades en el CFC, que es tu RFC. Entonces sí, debes de machar estas actividades en los tres formatos para que no vaya a haber ningún problema. Posteriormente te hacen una encuesta o un cuestionario sobre las actividades que desarrollas y tus actividades preponderantes y finalmente ya mandas la requisición para ser inscrito en el RFC. Esto lleva, el RFC te lleva hasta 20 días de evaluación para que la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, pueda emitir si eres o no otorgante del registro como empresa especializada. Pues así están las cosas, se están poniendo calientitas buenas. Por una forma está bien, para que realmente sepamos qué empresa hace qué, pero por otro lado a las pymes, a las pequeñas empresas se les está complicando porque pues tienen adeudos fiscales, tienen adeudos con el IMSS, tienen adeudos con el Infonavit, entonces no van a poder certificar en el RFC al 100%. La fecha límite se abrió el registro del 21 de marzo y termina el 22 de agosto. Yo creo que lo van a prorrogar, yo creo que se va a ir más allá porque pues llevan muy poco, muy pocas empresas que les otorgan el registro. Entonces esperemos a ver qué dice la autoridad para los periodos de tiempo. Entonces esto fue replicando los mirones con el tema del RFC y seguimos que va de la mano con el tema de la ley del outsourcing. Pues muy bien, teníamos hasta el 22 de julio, los grandes corporativos tenían hasta el 22 de julio para migrar toda su plantilla laboral que estuviera dentro de modelos de outsourcing a los registros patronales ya de las empresas madre. Hay sus salvedades como las empresas que obtengan sus registros como empresa especializada, esas empresas podrán seguir dando servicio a las empresas madre. Pero pues había, por ejemplo, lo que yo les comentaba, ¿no? Hay bancos que no tienen ni un solo empleado en su registro patronal y pues todos los tenían en una empresa outsourceada. Entonces, lo que ahorita la ley del outsourcing les está exigiendo es que si un cajero de banco estaba en una empresa de outsourcing, no, pues que se ha migrado al registro patronal del banco, que las empresas tengan a sus empleados dados de alta en sus registros patronales y que finquen prestaciones realmente con la empresa madre. Solamente podrán ser outsourceadas las empresas que tengan el registro dentro de las empresas especializadas. Entonces, se va a ampliar, ya anunció la autoridad que se amplía el plazo para hacer la migración de outsourcing a registros patronales de las empresas madre. Y esto es un hitazo porque como ya lo comentábamos en programas anteriores, pues está el outsourcing blanco y el outsourcing negro, ¿no? El outsourcing negro es el que evadía pagos de ISR, retenciones de ISR, contribuciones de pagos de PTU, contribuciones de aguinaldos, primos ocasionales, primos dominicales y lo más grave, antigüedad al trabajador, ¿no? Hay muchísimos cochupos. Salidas, coyunturas, muchísimas vías rápidas para evadir todas estas obligaciones laborales, pero pues esto era parte del outsourcing negro que se dedicaba a ser sorna de los derechos laborales, ¿no? Entonces, el outsourcing blanco, realmente el outsourcing blanco se va a convertir en empresas especializadas y va a estar dentro del padrón del REPSE para poder seguir dando sus servicios a cualquier empresa que requiera, ¿no? Estas actividades complementarias, ¿no? Pues muy bien, así va la ley del outsourcing, en eso vamos avanzando y finalmente llegamos al tema de las empresas que van a dar turismo espacial. Pues ya ha sido muy afamado, en las últimas dos semanas ya fue Jeff Bezos y fue el dueño de Virgin Galactics, que es Richard Branson, ya llegaron al espacio. En el caso de Richard Branson fue en Virgin Galactics, un avión de Virgin subió hasta ciertos miles de metros sobre el nivel del mar a la nave espacial que salió a la estratosfera. Creo que había una diferencia entre de mil metros sobre el nivel del mar, no me acuerdo claramente a cuánto llegó Virgin Galactics, pero llegó a una distancia inferior a la que llegó Jeff Bezos con Blue Origin. Tenemos tres empresas principalmente que están compitiendo con el turismo espacial, que es la primera que ya llegó es Virgin Galactics, que fue la de Richard Branson, que es un inglés, el Sir Richard Branson. Posteriormente, la semana pasada llegó Jeff Bezos con Blue Origins, que llegó, les digo, en menor tiempo. Por cierto, Richard Branson estuvo en el espacio una hora. Todo el trayecto duró, creo que, todo el proceso duró 11 horas, pero solamente estuvo una hora en el espacio. Jeff Bezos solamente estuvo cuatro minutos en el espacio y volvió a entrar a la atmósfera. Y ahorita estamos esperando a ver qué respuesta da Elon Musk con su proyecto Space X. Vale la pena aclarar que fíjense que todas estas empresas tienen una de sus ramificaciones de los proyectos espaciales es turismo, pero algunas otras son cargo, cargo espacial. Hay, tanto en el proyecto de Richard Branson, como en el proyecto de Jeff Bezos, como en el proyecto de Elon Musk, tienen planeado poner naves aeroespaciales con carga hasta de cuatro toneladas para llevar insumos al espacio. Entonces, están pensando mucho más allá, cargar cuatro toneladas de lo que sea, medicamentos, alimentos, víveres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues así vamos. Un viajecito de estos cuesta más o menos 24 millones de dólares, es lo que está estimado un viaje de estos. Entonces, quien tenga 24 millones de dólares, adelante, vámonos al espacio. Aquí, Fátima o Paquito invitan a 24 millones de dólares el boleto por el momento. Entonces, pues hay que aceptarles la invitación. Muy bien, pues esto fue Replicando los Mirones. Kimi, te extrañamos, canijo, órale, ya vente a trabajar. Este, deja de andar rascándote la panza. Y mi nombre es Jorge Medina, les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana. Replicando los Mirones.